Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de military polo para hombres, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Referegear. Ahora por un estupendo precio. Número 2, de Macombsen. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, de Crisouille. Para ver más maravillosos productos, solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, de Unlimited Embroidery. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, de Camover. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, de Crisouille. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, de 5.11. Ahora por un maravilloso precio. Número 8, de Renéem. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, de DMPOI. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, de TrueSpec. Disponible ahora en Amazon. ¡Gracias! ¡Gracias!